El equipo nacional argentino listo para empezar el partido. Mientras tanto Córdoba ya ingresó a la cancha encabezando las posiciones su capitán, el señor Juan Carlos Vera. Iniciando las acciones bajo el control del señor Antonio Dragosto, un puntapié desde la mitad de la cancha que es tomado por los jugadores de Córdoba. Lo hace y convierte tres tantos para Córdoba. El resultado hasta el momento, Borja, atrevió. Los Pumas no se encuentran con la pelota. La pelota es del Pac Córdoba. Se va muy bien, se va muy bien. Toma el hino. Trae, trae de Córdoba. Y es el final del partido. Triunfo de los Pumas. El aplauso premia a uno y a otro equipo. El buen triunfo del seleccionado por 50-38. La muy buena producción de Córdoba. El ingreso del seleccionado argentino de rugby. El seleccionado de Córdoba encabezado por sus capitanes. También rotondo. Cristian Barrea. Pablo Alex Eniser. Empieza la patada de Federico Arangeto que busca sus forwards. Cerquita de Lingón. La gente de los Pumas está sobrando gente. Quesada que tira el salteo. El muy buen tackle. Arbizu. La pelota a la punta para que define a Facundo Soler. El primer try del partido. Manejaron muy bien el ataque. Pelota queda disponible para que la saque ahora con los backs. La tiene Quesada. Quesada con Orengo. Orengo que corta la línea de ventaja. Errores en defensa. Se va a cortar. Y el try va a ser de Diego Alvanece. Cerquita de los palos. Abajo se va a ir el fullback. Está cometiendo errores en defensa. Pichón. Ingresa la pelota. Ya está en los pies de Camerlinks. La va a sacar. Por el chico con Quesada. Quesada que la juega rápidamente. Y la intercepción de Federico Arangeto. Se va a mandar. Y ya va a llegar al try. Si no lo alcanzan, el paso a la punta. El que la tiene, Gryder Moser. Y el try. Una combinación de la gente de la tablada. Cuando termina el encuentro, el partido quedó para el seleccionista. Que el placer verte otra vez. No decimos sin hablar. Hoy me doy el de empezar. Y será lo que ya fue. Que el placer verte otra vez. Yo decimos sin hablar. Hoy me doy el de empezar. Y será lo que ya fue. Después me regalaba. Es el retrato que va con tierra a una octaña. Cuando termina el de empezar. Que el placer verte otra vez. Muy bien la salida de los equipos al campo de juego. Allí está la Argentina. Allí está la Italia. Hoy me doy el de empezar. Y será lo que ya fue. El partido. Que el placer verte otra vez. Nuestro amor renacerá. Nuestro amor renacerá. Nuevos cuerpos. ¿Quién será? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.